Hola que tal chicos, bienvenidos a un video mas sobre Demon's Soul, yo soy Zagato San y ya saben, es viernes, nos levantamos y tenemos actualización, así que vamos a ver que es lo que encontramos de nuevo, así que, dicho esto, comencemos, juguemos, Roblox Y aquí lo tenemos chicos, actualización 3.2, han agregado un sistema de respiraciones chicos, nos están diciendo que en el tren o en los bots nos pueden dropear estas respiraciones y han mejorado el rendimiento en el tren o con los bosses Pues en el boss va a tener que esperar chicos, porque definitivamente no nos vamos a esperar 20 minutos, déjenme cambiar de personaje, vamos al tren, vamonos con Rengoku Vamos a cambiar aquí, miren chicos, aquí dice Breeding, a ver le damos click aquí, no me dejas, será porque no tengo, ok vamonos con la ropita Este, ah, vamonos con este, lo equipamos, la parte del pet sigue siendo exactamente igual y en Breeding no me deja, ya me dio curiosidad chicos Ay no le puse equipar, no le puse equipar el personaje, usar, listo, ahora si chicos, vamonos directamente, nos dijeron que el tren o en el boss, eso era lo que decía ahí el anuncio Vámonos volando gatito, vamonos Michi Miren el chico y la abuelita para la foto, aquí están chicos, Breeding Transform para interactuar Y aquí me está diciendo que seleccione una respiración, pero pues no tengo ninguna Y nos vamos aquí con el upgrade y tampoco tenemos absolutamente nada chicos, así que lo que nos queda es entrar al tren chicos Que no he entrado por cierto, así que nos toca desde la cabina número 1 Entramos Y aquí tenemos a un enemigo Ay, tengo el automático Ah caramba, congratulations, has encontrado un cofre, le damos click a abrir Se mueve bonito, de repente pum Aquí está la respiración del agua chicos Oh, de nivel 1 Así de sencillo es conseguir las respiraciones chicos O es por suerte Derrota a un enemigo y me la dan Si, derrotamos a un enemigo y nos la dan Que bueno que no es por suerte, porque eso de que A 50 mil intentos Baketsu A ver, vamos a seguir avanzando chicos Y seguimos avanzando Y ahora me está dando esta otra Esta es de la respiración del insecto Recibir Le damos click aquí Ah, ahora sí, cierto chicos Nos damos aquí Entonces, acuérdense que no nos dejaba Ahora sí nos deja Sí, uy, órale, qué bonito está esto La respiración de la flama Aquí hay dos Aquí hay cinco estrellas Me recuerda a los caballeros del Zodiaco Con sus constelaciones Y todo lo demás Tenemos cinco Cosas que podemos ir agregando Le damos click al más Miren, me está Ah, miren Aquí me está diciendo Que me da 200 más de ataque Y que también me da 8% más de ataque Utilizando el El trajecito Pero cuál trajecito El que sea Si yo tengo un trajecito Me cuenta O tengo que utilizar El de la respiración del agua Lo equipamos chicos Y aquí ya nos aparece Water Breeding Nivel 1 Le damos click al más El de El de las mariposas De los insectos Me da 200 también de ataque Y más de daño al boss Ok Y tenemos también Este chicos De que Vaquetsu 200 más de ataque Y 5% más de probabilidades De que sea un crítico Ah Pero No me deja equiparlo Ah Este de Vaquetsu Es de un Entonces tenemos respiraciones Por parte de humanos Y respiraciones por parte De los demonios Y solamente puedo equipar Con Rengoku Obviamente la de los humanos Ok Vamos entendiendo Vamos por más chicos Presionamos Q Atacamos a este Nos da la respiración También nos da las almas chicos Flame Breeding Ah El de la flama Si 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 Ahora Esto Esta es mi duda chicos Ya tengo El de la flama Pero quiere decir Acaso Le damos click aquí Me da más 8% De daño Lo equipamos Pero aquí no me dice Más que el ataque chicos Tengo el de la flama Tengo a Rengoku Significa que Que me da más O sea Me da Me da ese extra Que en este caso El de la flama Es 8% más No lo sé Bueno Seguimos a la A la cabina Entrante Ah Vamos a utilizar Q Para que sea más rápido Automáticamente Lo derrotamos De un golpe Y ahora tenemos Destructive Death Ah caray Creo que ese es de Es de demonio No No más por el nombrecito Aquí tenemos Otro enemigo Lo derrotamos Y nos da Ahora Ahora que coleccionar Respiraciones chicos Otra vez Destructive Vamos a entrar Vamos a entrar Ahora aquí Vamos a llegar A la cabina 10% Y nos salimos chicos Para ver que Que pasaba Con lo de cambio Miren otra vez El de la flama Que pasaba Con el cambio Y con el upgrade Cabina 8% Recibimos el cofre Y ahora nos está dando Miren Este Este es el de Rui ¿No? De la telaraña Cabina Número 9% Atacamos Aquí está Rui Precisamente Abrimos el cofre Y ahora tenemos Tunder Este es el de Zenitsu Llegamos a la cabina 10% Recibimos esta Y nos salimos Para ver chicos Que es Lo que podemos Encontrar Allá afuera Miren Este Este es de las flechitas Este es de Yajaba Y ahora nos salimos Chicos Decimos que si Y aquí Interactuamos ahora Breeding Transform Lo que supuse Ahora aquí están Todas las Las que tengo Este Este tengo 2 Miren Me cobra Me cobra 300 Ay por lo que estoy Entendiendo Yo le doy Esta respiración Y bueno Aquí con la abuelita Me lo va a cambiar Por alguna otra Le damos click A transformar Miren Me dio El del insecto Le decimos que si Y me cobra Nada más 300 almas No está mal Fíjense A ver Le damos click Otra vez a transform Me lo cambia Ah Miren chicos Eso está padre Ah miren Jajajaja Orale Vienen todas Por 300 Almas No está nada mal Yo quiero Exactamente Le decimos que si Te quiero el de la flama ¿Se podrá con todas Chicos? A ver Esta que De Yajaba Le puedo dar Miren Si Oye Esto está padrísimo Le puedo dar click Cambiar 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 hasta que aparezca la que yo quiero ahora nos vamos precisamente aquí con Rengoku, porque quería la de las flamas simplemente para ponérsela aquí no sé si la de la flama sea mejor o no no lo sé equipar, que pasa si lleno aquí con puras de flama, me dará más, miren ya tengo 1600 ay caramba, porque tengo tanto porque tengo tanto este 1200, porque tengo tanto chicos tengo, miren creo que si creo que si le estoy dando de la flama precisamente a Rengoku sube más, porque si se fijan aquí me dice que me da 200 de ataque pero aquí con la de la flama me da 200 de ataque, pero no sé por qué le doy equipar y de 400, miren de 400 de ataque que tengo le doy equipar la de la flama y me da 800, o sea me da el doble quiere decir que me está dando el doble si pongo de la flama entonces hay que con Rengoku hay que poner entonces estas de la flama y con Zenitsu hay que poner todos los demás chicos, vean me está dando 1600 más de ataque perfecto, eso me gustó y ahora vamos con el upgrade que nos pide para los upgrade vamos a escoger el de la flama chicos me pide 4 pero son los únicos que tengo pues vamos a dárselos damos para ver que hace le damos click a mejorar ya somos de nivel 2 nos metemos ahora aquí a breeding me los quito todos pues si y tenemos ahora el de la flama a nivel 2 me da 300 de daño y 12 más me estaba dando 400 tengo 400 lo equipamos me está dando 1000 me está dando el doble chicos me está dando 1000 a ver pero ahora tengo el del trueno vamos a equipar el del trueno el del el del trueno el del trueno nada más me da 200 entonces si tengo a Rengoku necesito equiparlos con los de la flama este también me dejará no, este es de demonio este es de demonio y supongo que este también es de demonio así es chicos estoy bajando 1200 necesito conseguir el de la flama que es donde me da más por ejemplo para Rengoku ahora tengo una duda que pasa si cambio de personaje vamos con Zenitsu también puedo escoger los mismos breeding si también puedo escoger los mismos breeding por ejemplo aquí me dice que me da 200 lo equipamos y me está dando 400 es exactamente lo mismo chicos es exactamente lo mismo dependiendo del personaje que estemos utilizando hay que conseguir de esos chicos no está mala la idea no está mala la idea ahora regresamos aquí entonces hay que entrar al tren chicos entramos y lo que hay que estar buscando ahora es llegar lo más lejos posible porque cada vez que derrotemos a uno de estos personajes nos está dando esto y si no nos interesa por ejemplo la mariposa que a mí no me interesa utilizar a Shinobu entonces voy a buscar cambiarlos precisamente por el de la flama porque a Rengoku si lo utilizo miren me están dando ah este es el del sol ese es el pendiente que tiene que tiene este Tanjiro aquí tenemos otro le damos clic en abrir y efectivamente chicos ahora se trata de esto de estar consiguiendo estos y de escoger ahora un personaje al parecer para que sea suficientemente poderoso y aquí está pues no está mal chicos no está nada mal nos vamos aquí tenemos ahora mucho de daño tenemos con la ropita en el caso mío ahorita esta que tengo me das 110% más de daño y más movilidad tenemos los pets chicos que en mi caso tengo el gatito que me da 8000 extra de ataque y tenemos ahora los Briddies que por cierto deja de ponerme la del sol equipar la del sol me afecta nada más 200 si efectivamente a ver que nos dice aquí de interrogante ajá miren aquí nos está diciendo que si tengo el mismo me da 100% extra exactamente por no darle al interrogante antes bueno chicos espero que les haya gustado esto y lo de las respiraciones se ve bastante interesante yo soy Sagato San espero que te haya gustado este video si fue así te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like y también te invito a que vas a estar lista de reproducción donde tengo más videos sobre Demon's Soul nos vemos en el siguiente video chicos hasta luego chao chau 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 Gracias por ver el video